Bueno mis queridos expectantes, antes de comenzar con el video quiero comentarles En uno de estos días voy a estar en la plataforma de Twitch Implementando un evento en el servidor de AstralMC Van a tener la IP en la pantalla para que puedan venir a hacer el evento También van a tener el link de mi Twitch para que vengan a hacer el evento conmigo Lo que va a consistir en el evento de AstralMC va a ser que vamos a hacer un FFA En la modalidad de Practice, como les dije va a ser un FFA Y el que gane van a ganar como 5 o 6 rangos Van a estar saliendo en pantalla los rangos que van a ganar Unirse al Discord para estar más atento de todo lo que va a suceder próximamente en el canal Y en el servidor de AstralMC Quiero pedir una metita de 199 likes, no sé si llegaremos Pero comenten su parte favorita Más del 68% no está suscrito a mi canal Si eres uno de ellos te recomiendo que te suscribas Para no perderte ninguna clase de estos videos Unirse al Discord, seguirme en Twitch Y los voy a dejar con algunos clics Sin más, muchas gracias y adiós Bueno gente ya estamos aquí en una faction Mayormente les voy a estar comentando todo lo que va a suceder en el video Y pues sobre el evento que va a haber en el servidor Lo que trata es que un administrador de AstralMC Me dijo que me va a dar rangos para que yo sortee en realidad Y era para que Ok El otro tara en vez de pegarme a mi En vez de pegar al otro Me pega a mi Me pega a mi, bueno Y ya lo acaban de cuidropear Me va a dar rango para que hagamos el evento como les dije del FFA Para que puedan Venir a jugar en el evento Recuerden que vamos a estar implementando el evento En la plataforma de Twitch Uh, no se pudo botear Eh, el FFA se va a dar como mayormente Creo que más o menos Si no me equivoco vamos a dar como 7 rangos Todos van a durar un mes Obviamente no van a ser permanentes Porque es un evento que vamos a soler hacer Vamos a estar soliendo hacer como Si no me equivoco Como varios eventos en Astral Hasta que consigamos el partner La idea también es conseguir el partner Más que nada Y pronto voy a comenzar a tener Eh, permisos para administrar eventos En el servidor de Astral Se me acaba de plantar No sabe que es una falta de respeto Pará, desgraciado Pegá por la espalda Gil Hijo de la gran Mi idea era hacer un Un evento Donde Pudiéramos Eh Participar todos O sea Me refiero con participar todos Con que Vengan a matarme Intentar matarme Pero el FFA se va a armar un quilombo Se va a armar un PVP En practice Que Creo que hace Si no me equivoco Hace unos días Fue la nueva actualización del practice Y hay mucha gente jugándolo Así que Creo que por esa razón Quieren que lo hagamos en el practice Para que la people Que está Eh Quiere que la La juguemos ahí Haciendo el evento Ya que yo se lo pedí Que lo hagamos en el servidor de En la modalidad de 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 Y bueno Yo quería hacerlo En otra modalidad Que es HCF O Kidmap Donde mayormente Suelo jugarlo No aquí en practice Pero bueno Eh Por el momento Hasta que Supongo que eso va a ser Todo va a pasar Eh Según lo que me digan ellos Me van a decir fechas Me dijeron Ok De hecho me van a dar fechas Para que Podamos hacer los eventos Y nosotros Hacerlos Brevemente Eh En Diferentes días Morite bro Morite bro Deja de correr bro Ahora corres bro Vale Me concentro un poco Con este pesado Porque es un pesado Gente Es un verdadero pesado Gente Vale Me tiré un combito Abilite Para ver si Si lo exploto Se tiene que potear Paniquero Está paniqueando El culiejo De la Ok Ah Eso te saca los efectos Bro Voy a matar a este pibe Gente Y de ahí vamos a seguir Con esto Vale Que les parece Seguimos Eh Comentándole sobre Vale Ok Ahora está paniqueando Perlió muy mal Y yo también Ah no lo mató No lo mató bro No Perté la T WTF Bro Está paniqueando duro bro No paniques bro Tú viniste a molestar Agárrate a las consecuencias Bro Me voy a tomar Gape yo Me voy a preparar Fuerza 2 Ok Creo que tiene que morir bro Morite bro Ok Paniqueó un poco ahí el pibe Va a morir Vas a morir bro Aunque no lo creas bro Vas a morir Créeme bro Que vas a morir bro Ok Ya se gankeó Se gankeó bro Se gankeaste bro Me tomo Gapel No hay que dejar que perlee Porque si no va a querer salir Tienes que morir bro Tienes que morir bro No se que te tomaste pero Se mató Uh Me poteó No tiene pot Se ha puesto lo que quieran Que no tiene pot Se mató bro Estás muerto bro Se sacó que kit Se sacó que kit Se sacó que kit Nada No le va a salir de nada Que molesto bro Porque Ya se mató Listo bro Ahora si estás muerto Perry Ojalá que no se haya tomado cheta bro Creo que si se tomó cheta No no se tomó cheta No se tomó cheta Estás loco ese pibe bro Voy a tener que matarlos los dos Porque aquí no se puede hacer truce gente No se puede hacer truce No se puede implementar truce Voy a tener que matarlos los dos Muerto uno Muerto el otro Ok Voy a tener que traer otros clips Para contarles Lo que estaba contándole gente Como le estaba diciendo Anteriormente En el clip anterior Me van a dar permisos Le voy a resumir en pocas cosas Me van a dar 7 rangos Para que hagamos un FFA en el practice Voy a tener el permiso De vez en cuando De hacer eventos en el kitman O en HSF Algún evento de rangos O Eventos copados Que suelen hacerse En el servidor de astros Como les decía Era esto Y nos vamos a meter a la base ¿Por qué? Porque somos re No bro No bro Ni en pedo bro Ok Y bueno Se va a tratar de eso gente Hay que hacer eventos Pues yo los invito a ustedes Que jueguen conmigo De vez en cuando Cuando puedan Y pues ya saben Que la meta va a ser Venir al partner Quiero matar a este pibe Porque la intención Venimos a matarlo A él Para que se muera Vaya al cielo Pida auxilio en el cielo Unos pro-plasher Del Minecraft Minecraft Uy bro Le acaba de meterle El combo de su vida Bro Nos tomamos un coso Y se tiró Se tiró por nosotros Se tiró por nosotros Se tiró por nosotros Se tiró por nosotros Vale Si lo tiro a la falta Puede ser que muera El pibe muere Holy shit Me dio la vuelta Me dio la vuelta Pero no Para tanto Me mato Vale No me mató Ni en pedo Me va a matar No se quiere tirar Porque sabe Que va a morir Posiblemente Ok Le metemos un combito Ok Le costó potearse Perleamos Un poquito Mal comentado Pero Vamos a intentar Vamos a intentar Tienes que morir Bro Tienes que morir Bro Ok Ok Tranqui No pasa nada No vamos a dar Uno de estos Piensa que me di algo Uh Tire una poti Me sirve Vale Ok El pibe si es bueno La verdad No voy a mentir Es buenísimo El pibe No se mueve Literal No se mueve Oh Ok Me mata No me mata Ni en pedo Paniquee Muy duro Ahí bro Ok Ok Me voy a dar Un combo ability Para que piense Que Se muere Se murió Lo maté Fuck you bro Shishi Se maté Maté La táctica De la noche La táctica De la noche Le hice Hostia La tren Chupo En el pibe Ok Gente Listo Bien ahí Gente Shishi Quiero anunciarles Que tengo mi comunidad De discord Donde anuncio Todos mis videos Una vez que entren Al discord Dan a verificación A esta reacción Y abajo de la reacción Van a aparecer estos Pings Cuando le dan click Aquí Va a salir Twitch Y Youtube Lo que se trata De esto Es cuando yo suba Video Lo vamos a mencionar O haga direct Lo vamos a estar Mencionando Aquí En el canal Donde dice Directos Y videos de Youtube Eso nada más Y los dejo con los clips Si te gusto el video Recuerda dejar un like Y suscribirte Y recuerda unirte Al discord Que estará En la descripción Así que bueno Gracias por todo el apoyo Que dan en los cada video Y nos vemos en el próximo video Gracias gracias Por todo el apoyo Y chau chau